Cuando uno está trabajando y él es manager o supervisor, ¿cómo lo chingan a uno? Miren, este pendejo, ¿para qué? Se viene de portar bien con uno mismo de gente, porque el día de mañana lo sacan como mierda, ahí tienen siempre la amistad. Sí, sí, sí. Pero así, mira, yo me acuerdo que un hombre era forma. Miren, hijos de la gran puta, les decía, pendejos, que miren, los trataba como perros. Wow. Mirabo, tenía enemigos en El Salvador, Nicaragua, Honduras, que al llegar lo matan. ¿Por qué? Porque fue mal jefe. Uno tiene que dejar contenta a las personas, portarse bien. Es que nada cuesta. Nada cuesta esos viejos cerotes cuando no les importa, cuando dicen a echarlo, los echan. De año, yo sé de una persona que tenía 20 años de ser residente, le dieron la residencia. Y ella llegó como una reina, como ya tenía la residencia, jodiendo a los demás, mamita. Ella era cocinera. Llegó como reina jodiendo a los compañeros del trabajo ahí, de cocinero. Sí. Mira, ahí le dieron los papeles. Ajá. Al mesmo, llegó como reina, que ya era residente. Orgullosa. Orgullosa. Orgullosa y llegaba. Y le echaron. Y le echaron. Porque él dice, ya tenés los papeles, andate. Vaya. Entonces, después. Y se había hecho enemigos. Ajá. Después, ella pasaba bien contrita en la casa. Que la habían echado. Entonces, ella no sembró para cosechar, ¿me entiendes? ¿Quién le iba a buscar trabajo si no dejó buenos momentos? No dejó amistades. Y uno cuando es bueno, cualquiera, mira vos, yo no sabía de tu trabajo, te ayudo. Pero era jodida. Es que nada nos cuesta ser bueno. Bueno, si no nos gusta una cosa, simplemente quedarse callado. O sea, uno tiene que saber respetar la vida de los demás, la opinión de los demás. A que él piensa de aquella manera, pues que sea él. Otra cosa, mira. Ajá. El que tiene, lo ve como mierda uno que no tiene. Y la vida da vuelta. ¿Cree que todavía existe eso, tío? Sí. La vida da vuelta, Sandra. Peor era antes. La vida da vuelta. Hoy tenemos, mañana no tenemos. ¿Ah? Y uno tiene, lo que sembras, cosechas. Eso es positivo. Si vos sembras, cosechas. Pero si sembras espinas, espinas te nacen. Otra cosa, mira. Ajá. Hay jefes hispanos. Ajá. Que son dueños de compañía. Ajá. Y le dan residencia a aquel pobre hombre. Ajá. Y le pagan, supongamos, a 15 la hora. Y sacándole la mierda también. Ajá. Ya porque le dieron residencia, lo quieren tener de esclavo. Mm. De esclavo. Entonces viene el muchacho que me contó y le dijo, mire jefe. Le dijo, ya tengo. Los papeles. 20 años. Le dijo, ya le trabajé 20 años. Después de darle los papeles, le trabajó 10 años más. Todavía más. Wow. Le fue leal. El nuevo le pagaba a 20. Y a él a 15. Mm. Y le dijo, él. Yo le agradezco que me dio los papeles. Le dijo, pero usted a los nuevos les paga 20. Y a mí, que soy viejo. Y que le hacía, le daba las llaves a él, pues. Él le cuidaba como que era dueño. Y a mí, porque no me paga 20, súbame a 20. Le dijo. No puedo, le dijo. No agradeces que te di los papeles, le dijo. O sea, que. Mierda, este viejo cerote lo estaba estafando por los dichos papeles. Explotando. Explotando. Sí. Vino él y le dijo, él abría, él le cuidaba, le abría todo. Mm-hmm. Era la mano derecha. Ah, pues si no me sube, yo voy a tener que irme, le dijo. Está bueno. Pues, vaya, le dijo. Andate ya, le dijo. Va. Entregame las llaves y todo. Y lo, anda a ver después. Ay, vení a trabajar, te voy a pagar a 20. ¿Por qué no aprecio desde un principio? Nada le cuesta. Ah. Y le dijo, ya estoy con. Gracias a Dios, el muchacho, a yo, y le pagan 20. La hora. O 25, parece que me dijo. Mire, jefe. ¿En construcción trabaja? Sí. Mire, jefe, le dijo. Lo siento mucho, pero estoy bien colocado aquí. Me pagan a 25, le dijo. Y estoy bien. Yo le rogué, le dijo. Porque dos veces le dijo. Y usted no me subió, le dijo. Entonces, estafándolo porque le había dado los papeles. Él dijo, puta, mira. Ah, ¿por qué no apreció sabiendo que era buen trabajador? Ya. Eso pasa también, mire. Pues, como íbamos contando, eso pasa también. Ajá. Uno no hay que humillar a las personas. Porque tarde o temprano te humillan. Sí. Humillan a la persona que humilló. Eso es así. No, eso es cierto, tía, la ley de la vida. A veces a uno lo ven como chancleta vieja, el que tiene. ¿Cómo va con sus clases de inglés? Ah, oye, voy más bien que nunca. Digo yo, empezando a ser ciudadana, tengo que aprender. Vale, verga, si ya soy ciudadana, ¿para qué voy a aprender? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos practicando? No, si practico, a veces, ahí me pongo. Lo que pasa es que unas cosas vos no me las entendés. Ah, soy yo. Sí, pero yo las digo bien porque las que me enseñan bien, dicen que así. Everybody. Guajapé. Everybody. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Va? Así es. Díganlo otra vez, ¿cómo es? Everybody, guajapé. Very good. Ajá, y en español, ¿qué quiere decir eso? Hola, ¿cómo están? Todo bueno. Hola. Hi. Hi. ¿Cómo están? How are you? Ajá. Hi, how are you? Guajapé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Ah, entonces, mire, ok. Bueno, le felicito, como que sí ha estado practicando, lo dice. No, yo lo hice porque ya soy de americana. No jodas, tengo que hablar. Y con malicia habla también. Sí, hombre, yo, guajapé. Guajapé, ok. Es de noche, buenas noches o feliz año. Ajá. Good night es buenas noches. Sí, sí, sí es cierto. Y de día. ¿Cómo se dice? Day. ¿Día es day? Day, day. Ajá. Good day. Good day. Ajá. Good night. Ya ve, ya estoy aprendiendo. Bueno, entonces. Ok, entonces Usted temprano me estaba Comentando que Lo del señor, de ese criticón Que la ofendió No, de verdad, me ofendió Y yo quiero verlo en Anglipal Para decirle mierda, ese hijo de puta Lo va a confrontar Y delante de la gente Si usted no le gusta, le voy a decir Lo que yo hablo, y no me vea Porque si usted dice esas cosas Es porque me lambe el culo, le voy a decir Y ahí delante de todo Yo ya brava, me vale ver Que se prepare Y ahí pasa en el McDonald's, y yo sé a dónde pasa Lo que tiene que hacer es Saber a qué hora llega Y lo que pasa es que eres taxista Y llega al ratito, de ahí sale Así Entonces ya va a la compañía Para que la venga a recoger Y directamente lo confronta Y lo que pasa es que como son varios No sé cuándo Pero la verdad, ¿quién no habla? ¿Quién no critica? Es que hablan de las presidentes de los artistas Y yo no soy artista, vos Pero aguanta uno Aguanta uno, vos Uno por salir bien sale mal Vieras que Yo ya les he dicho Que yo no estudié por mi pobreza Y ese viejo cerote dice Esa vieja ni es estudiada No sabe ni hablar Sí, yo sé que no sé ni hablar ¿Ah? Yo sé que no sé ni hablar Yo no soy estudiada Pero también tengo miramiento De tal vez que él es estudiado Ese hijo es puta Y no tiene educación Y yo no soy estudiada Y tal vez tengo más educación que él Y eso ha dicho algo muy cierto Sí Porque a veces la gente humilde Es más sincera A veces la gente que supuestamente Es más estudiada Es de otra Ajá Y me dice Vámoslo Más luego ¿Por qué? Porque yo tengo visita Esa es una educación Que mi madre me enseñó Entonces yo Yo tengo que Que esperar Que esta visita se vaya Para yo irme Porque feo Ya me voy vos Vamos Andate Ya me voy Va que no puedo decir Y hay personas que Que no tienen pelos Y les dicen Así que lo siento mucho Y ya me voy Y eso Eso para mí Es mal educación Entonces Dígame usted ¿Cómo se dice Yo odio a la gente chambrosa? ¿Cómo fue que le dijo ella que era? Ya no me acuerdo No good No good No good qué? No good No me acuerdo Ya esa mierda O cuándo Decime vos La mierda Se me olvidó Ya mira Y temprano Te la dije Sí yo sé Le dice aquí Pucho Hernández Sanabambiche Dígale a ese Cara de nuégado Dígale Sanabambiche Gardemi Así dice aquella señora Gardemi Sanabambiche Y como es la otra palabra Y como es la otra palabra Ya no me acuerdo Las dos pendejas Eran tres palabras Que le salían a usted Como Gardemi Sanabambiche ¿Cómo que se Menofuco Menofuco Manifuco Vea No no es menofuco Es motherfuck Motherfuck Vea que así No es que vos Es que decir Dios te amoro Y la mujer Así dice Manifuco ¿Verdad? Bueno Bueno Usted puede decir Tía Yo odio O a mí no me gusta Digamos I do not like I do not like Ajá Gente Quiere decir People I do not like People I do not like Chambre Quiere decir Gossip Entonces puede decir Mi popi Mi pipo Gaze ¿O cómo? I do not like People that gossip I do not like People that gossip Gossip Gaze Gossip Gossip Sí I hate Or I hate people That gossip I hate people That gossip 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 Sí Gossip es gente Que es chambrosa Que le gusta el chambre Sí Eso es perro Tanto chambre No te enfermas vos Cuando te hacen Algún chambrecito No Yo no Yo lo ignoro No formo parte Yo le llamo en cachimba No yo no Yo le llamo en cachimba Le llame a solello Cuando Pero para qué Da la importancia De esa gente Sí es verdad Para qué da la importancia Porque mira Al final del día No va a cambiar usted La perspectiva de ellos Ellos se encierran En un mundo Muy diferente Entonces para qué Participar en eso Qué bien Hue puta Me ha llegado de ojos Fíjate La tía maria María La tía maria La tía maria La tía maria ¡Gracias!